hola marco tengo una cosita para ti y cierra los ojos no los abran vale hasta que yo te diga una dos y tres qué es esto lo abrimos y venga vamos hola chicos bienvenidos a mi canal marcos blanco oficial hola bueno bueno marco qué vamos a hacer en el vídeo de hoy qué tienes marcos tiene dragones no vas a tener miedo sí o no bueno chicos vamos a cultivar dragones vamos a tener dragones en casa que miedo marco además sabéis que brilla en la oscuridad si queréis ver mis dragones quedaros conmigo dentro del vídeo bueno bueno chicos ya estamos aquí como habéis visto en la intro marco tienen dragones que miedo marco qué hacemos abrimos la caja venga vamos a abrirla por supuesto hombre por favor esas preguntas no se hacen verdad que no estoy súper nerviosa a ver a ver a ver qué traen a la caja venga marco vamos a enseñar a tus amigos qué es lo que traen los acuadragón vale trae una pecera para echar los acuadragón a ver eso tiene aquí un botón a ver enciende hay que ponerle pila para que brille por la noche luego tenemos los orecitos de acuadragón que están aquí mira a ver qué son estos son los huevos esos son huevos marcos aquí están los huevos de los dragones y aquí está la comida hay que miedo a ver mira esto para medir la temperatura del agua hay que no se saca así ala tú sabes para qué es esto esto es para coger los acuadragón a ver cómo se abre esto aquí por aquí mira lo metemos por aquí así mira y por aquí cogemos apretamos y cogemos a los acuadragón ala mira aquí tenemos un palito luminoso y mira aquí tenemos un palito luminoso que brilla en la oscuridad lo metemos por aquí lo metemos dentro así ahora dice que tiene una aplicación bueno marco llenamos la esperate vamos a ver ponemos por un pila en bar bueno ya estamos aquí y como habíamos quedado yo traído las dos pilas y marco ha traído el destornillador y marco ha aprovechado por el camino para terminarse un bocata que se estaba comiendo bueno vamos a abrirlo vale porque aquí abajo tienen un compartimento que es para para ponerle las pilas vamos a ponérselas y se cayó que marco es más nervioso a ver una pila por aquí yo la pongo que está muy dura esta pila está viva venga ahora se ha encendido mira chico ahora espérate vamos a apagar la luz vamos a apagar la luz para que lo veáis vale mirad a ver vamos a apagar la luz esto mirad 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 chicos mirad mirad tiene luz que guay a ver ya estamos aquí qué chula la luz aquí sí marco qué guay a ver vamos a poner esto marco está nervioso marco tú vas a ser encargado de poner el agua y de poner los huevos de los dragones vale y luego le vamos a poner un poquito de comida yo me imagino que tendremos que esperar un poco para que los agua dragón crezca mira como este boquete es muy chiquitito yo mejor echo el agua y tú echas los agua dragón vale porque yo no sé de qué otra manera podemos hacerlo así venga a ver es que mirad chicos el boquetito tan pequeñito que trae mira no me cabe ni el dedo entonces como que a mí sí mira ya podemos liar un poco eh a ver atención atención marco sonidos de redoble que voy eh que voy que voy que voy no te muevas eh uuuh no estoy liando espérate esto no tiene otro boquetito para echarlo mirad tengo una idea mirad vamos a poner el agua así mirad jaja a que usted quiere coge agua aprieta la pipeta aprieta aprieta ya no no pero tienes que apretar tienes que apretar y soltar suelta 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 para que el agua suba suelta así ahora coge se lo metes en el boquetito y aprieta mirad 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 aaaah mirad le estamos llenando y yo cambiando mi bocadillo uy mirad chicos mirad mirad es que esto es súper súper complicado eh y marco comiendo y yo aquí así atirando uuuh la estoy liando mamá quiere caer jajaja bueno marco la hemos liado un poco no me voy a quitar el chaquetón porque me estás teniendo esta caloito la hemos liado un poquito pero bueno ya tenemos la pesera llena mirad uuuh bueno marco aquí tenemos a los dragones no se abre por aquí se abre por aquí a venga abrirlo con cuidadito a ver te ayudo lo cortamos con la tijera no 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 ya se está abriendo uuuh ay que difícil es esto de los dragones eh mira marco la de mejititas negras mira esas mejititas negras de ahí son los dragones los veis chicos ala ala ahora tienen que crecer marco y como? pues echándole de comer y cuidándolo mucho a ver voy a encender la luz está enseguida la ha apagado mirad chicos mirad mirad todas esas mejititas negras que veis son dragones ala marco le ponemos de comer si hombre para que crezcan que te ha pasado? que mal huele uuuh que mal huele eso a ver uuuh a ver uuuh mira chicos le hemos puesto comida veis las manchitas esas verdes son comida de los dragones pues bueno yo creo que vamos a tener que esperar vale? vamos a tener que esperar unos días a ver si los dragones crecen vale? así que nada están muy atentos a el instagram de marcos que es marcos blanco barra baja hi family vale? seguidlo allí porque vamos a hacer historias de como crecen los dragones vale? y si este video es super apoyado vamos a hacer otro de cuando ya hayan crecido y os vamos a enseñar como estan de grande y como son vale? te parece marco? venga pues despidete y bueno chicos hasta aquí el video y si os ha gustado dan like, suscríbelo y activa la campanita hombre! claro la campanita que no se os olvide verdad? y nos vemos en el próximo video en el próximo video